Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué tan común es la hiperoxaluria? Recordemos que se estima que la hiperoxaluria primaria afecta a una de cada 58 mil personas en todo el mundo. El de tipo 1 es la forma más común y representa aproximadamente el 80% de los casos. El de tipo 2 y 3 representan cada uno alrededor del 10% de los casos. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto.